...patrullas más al momento, si no es deporte, es cultura, hemos creado en su procuraduría la defensa al menor para estar al pendiente de las familias, ahí que tengan problemas intrafamiliares. En fin, creo que lo que va de esta administración hemos tenido un número de positivos, a la baja las actividades ilícitas, los delitos, pues, tanto del foro común como del foro federal, y lo que es también, esto se debe a la gran coordinación con las distintas corporaciones federales, estatales y municipales, se le queda diciendo a la agencia de la investigación, la agencia de la gestión pública federal, que hemos tenido un gran apoyo ahí en Caborca, la policía estatal investigadora y nuestra policía principal, pues, ha entendido bien el compromiso que hemos adquirido con la sociedad, y gracias a los que hemos tenido buenos resultados, estamos en el semáforo verde, ahorita en lo que es el semáforo delictivo de la Secretaría de Seguridad, de ahí cabe resaltar la presión que hemos tenido de nuestro secretario de Seguridad, el señor Ernesto Moro Palacio, donde nos ha hecho bien claro cuáles son los objetivos de nuestro gobernador, y la Secretaría de Seguridad, y la verdad que hemos tratado de llevar la vida a la letra, y sí funciona ese semáforo delictivo, porque nos hace ver dónde estamos fallando, por eso nuestros aspectos débiles, y hemos estado convirtándonos en ellos y hemos salido adelante. Muy bien, oiga, y hablando del tema de ecología, habla, o digo, está usted presente aquí, este único presidente de su parte, ¿cuál es la posibilidad de los problemas a resolver en cuanto a ecología en el evento? Bueno, a mí como me invitó el compañero, el licenciado Óscar Tellez Leiva, el titular de CEDES aquí en el Estado, la verdad que no deben venir ni momento, yo soy un amante de la ecología, me encanta hablar del tema de ecología, en Caborca tenemos dos grandes problemas en el tema ecológico, uno es un basurero municipal que toda la vida se ha estado quemando la basura, necesitamos un relleno sanitario, hay un proyecto ya en CEDES que está por concretarse, hay recursos ya interesantes para iniciar con esto, y una planta tratadora de aguas residuales, que en Caborca actualmente ya tenemos un proyecto también para esta planta, una capacidad de 200 litros por segundo que va a cubrir toda lo que son las aguas residuales de nuestra ciudad de Caborca, y seríamos de las pocas ciudades en el país que pudiera tratar el 100% de las aguas de la cabecera municipal, en este caso por el Caborca, y es una inversión de 93 millones de pesos, que ya estamos listos con el gobierno, el Estado y el gobierno federal, para emprender esta obra vamos a iniciar con los procesos de licitación, ahorita estamos ya en el proyecto de esta obra, y los recursos prácticamente podemos decir que los tenemos ya asegurados con lo que es el CEA, y con nuestro amigo de control público Enrique Martínez, y en Conagua con nuestro amigo también, el ingeniero Florencio Díez Armenta, así que son obras que nos van a ayudar muchísimo, porque no se estará quemando la basura que se quema desde toda la vida en Caborca, contaminando nuestro medio ambiente, y las aguas serán tratadas, que nos damos un lujo que no se da ni en el primer mundo en Caborca, diariamente tiramos alrededor de 600 mil, 650 mil litros diarios de agua potable, que la traemos desde un producto de más de 18 kilómetros, las tiramos a las calles en regadío, y más otros tantos litros en lo que es áreas verdes, entonces con esto, con esta planta tratadora, vamos a poder utilizar esa agua ya tratada para ese tipo de cosas, así como también para la construcción, o para el regadío de posibles invernaderos, o casasombra, mayasombra, o campos abiertos donde estamos en un área proyectando esta planta tratadora en un ejido, donde ayudaríamos ahí a que no se extrayera el agua de un pozo, sino hacerlo con esa misma agua, así que le ayudaría muchísimo a nuestra ecología, y a fin, un compromiso de nuestra administración municipal.